Muy buenos días para todos, el Cuerpo Técnico de Investigación ha logrado un resultado muy importante para el país, la desarticulación de una organización criminal dedicada a la explotación del oro, pero eso tiene un plus y es importante resaltarlo y es el apoyo y también la estrechez mancomunada que tiene su organización con la FARC y el ELN. Hemos logrado la captura y también obtenido la sentencia de estas personas, ellas son José Elías Soler Gómez, Juan de Jesús Vela Moreno, Héctor Nivaldo López Martínez, Luis Alberto Sánchez Castañeda, José Alirio Porra Martínez y estas personas a su vez crearon empresas ficticias que son denominadas AsoCAM y Aso Miraflores, como a toda esta empresa criminal. En principio querían hacer la explotación bajo los parámetros legales, sin embargo a serle negada la licencia en Montecristo, Bolívar por ser una reserva forestal, decidieron irse por las vías ilegales, así que como no podían entrar bajo los parámetros de la normatividad colombiana, lo que hicieron fue vincularse, hacer una alianza con grupos terroristas, concretamente con el Frente 35 y 37 de la FARC y el Frente Guillermo Ariza del ELN, para que estos grupos guerrilleros los protegieran en la región, así que durante mucho tiempo estuvieron explotando esta región, que era reserva natural protegida por el gobierno, y calculamos que aproximadamente mensualmente obtenían 2 mil millones de pesos en ganancias, las cuales eran repartidas también a las FARC para financiar este grupo terrorista. Fueron condenados a 8 años de prisión y además de ello también están purgando una condena por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, contaminación ambiental, explotación ilícita y también ocupación de zonas ecológicas importantes para la nación. Así que es un buen resultado para el país, obviamente se evidencia la relación que tienen la FARC y el ELN con la organización delincuencial ordinaria en Colombia para poder explotar la minería. Ya la guerrilla no se alimenta de extorsiones y secuestros, sino recubre a estas vías económicas que es la minería ilegal. Estamos investigando también la omisión de las autoridades locales, porque en principio existieron algunas licencias emanadas por el alcalde municipal, lo cual estamos investigando que posteriormente fueron nulitadas. Así que aquí también tiene gran complicidad las autoridades locales, quienes en principio omitieron los controles administrativos para que estas empresas ilegales explotaran ilícitamente el oro en Montecristo, Bolívar. Estamos haciendo una investigación en contexto y como lo habíamos hecho la semana pasada, también un importante resultado en el tema del coltán y el mercurio. Y realmente que las FARC han visto que esta modalidad de explotación ilícita de minerales da mucho dinero y está financiando el grupo terrorista.